Se corrió la tercera fecha del Campeonato Argentino de Rally, los caminos de Madariaga, General Madariaga, fueron los testigos de lo que fue la 40 edición del Rally Pagos del Tuyú, donde el ganador máximo de la General fue el chileno Jorge Martínez, con Skoda. No solo se quedó con su categoría con la RC2A, sino también lo hizo con la General. Además, Jerónimo Padilla fue quien se quedó con el triunfo en la RC2B, mostrando su potencial, al igual que el ganador de la RC2A. La categoría principal fue ganada por el trasandino Martínez, que sacó chapa de candidato, nueve veces campeón del Rally del vecino país. Le ganó la pulseada nada más y nada menos que a un histórico como Alejandro Cancio, que corre con la misma marca. En lo que tiene que ver a la categoría RC2B, Jerónimo Padilla con Polo, mostró nuevamente que también es uno de los candidatos a quedarse con el título en su clase. En la división RC3 Juniors, Víctor Balay fue el piloto que se quedó con el triunfo arriba de un Toyota Etios. En lo que tiene que ver a las demás categorías, los hermanos Martín y Federico Maizzi y Nioneave, se quedaron con el triunfo en la categoría RC5, a bordo de un Ford Fiesta. Mientras tanto, en lo que tiene que ver a la RC2N, el ganador fue el local Eduardo Lonati con un Subaru. En la general, Martínez Álvarez con Skoda Fabia, con un tiempo de 1 hora 11 minutos 45 segundos, fueron los ganadores, seguidos por Cancio García y por Juan Carlos Alonso y Padilla, en lo que tuvo que ver a la clasificación definitiva de la tercera fecha del argentino de rally. ¡Gracias!